Hola a todos, La Cocina vuelve a unirnos y hoy les tengo una recetaza. Voy saliendo tempranito por el mercado, pero no me voy en blanco. Me voy a hacer un delicioso jugo verde con mi nueva licuadora personal, Oscar. Aquí tengo manzana verde, piña, pepino, perejil, apio y un toquecito de jengibre. Miren qué sencillo. Prendo, selecciono jugo y se fue. ¡Listo! ¿Están yendo para el mercado? ¡Nos vemos ahora! Llegué del mercado con un pulpo y unos calamares fresquecitos. Hoy, risotto nero de pulpo y calamares. Nero, prieto, nilito, como ustedes le quieran decir. Ustedes saben que el risotto lleva mucha mano, mucha manigueta. Pero hoy me toca descansar, porque hoy quien cocina es la multi olla express de Austin. ¿Recuerdan mi receta de pulpo sin agua? En esta olla sale mejor. Vamos al mambo. Abrimos la olla. Pulpo adentro. Le voy a poner la famosa hoja de laurel y mi diente de ajo. Cierro mi olla. Cierro la válvula de presión. 25 minutos. Y nos vemos ahora. Listo el tiempo. Vamos a chequear. ¡Ay, qué belleza! ¡Taleto! Un dato importante es que esta olla está recubierta de biocerámica. Por eso no se pega. Ahora les muestro todos los ingredientes para hacer nuestro risotto nero. Aceite de oliva, cebolla, ajo, perenil, arroz arborio, calamaretti, calamares, y nuestro pulpo. Calda de pescados, vino blanco, y le voy a dar un toquecito personal de Mama Juana. Voy a empezar a sopreír. Miren, voy a utilizar la caramelización que nos dejó el pulpo, la naivoa que dejó mi pulpo en la olla. Le puse un poquito de agua y vino, un poquito, para soltarla. Mi aceitito de oliva para empezar a sopreír. Cebolla. Ajo. Me voy con el arroz. Vamos a empezar a liberar el almidón. Ven el vino. Se tiene que evaporar el balcón. ¡Ay, cómo huele! Voy a ponerle Mama Juana. En este momento, agrego el calma. Me voy con la tinta de calamares. Lo acabo de probar. Le falta un toque de sal y pimienta. Esto está hirviendo calamares para adentro. ¡Upa! Ahora, estas tres almejas que me encontré en el mercado. ¡Ay, mamita! Pulpito y perejil para adentro. Voy a tapar la olla. Válvula cerrada. Risotto. Inicio. Y salud. Nos vemos un rato. Acaba de sonar. Vamos ahora a abrir la válvula. Que se vaya la presión y abrimos. Vamos a esto. ¡Qué hermosura! Llegó la hora más esperada de ustedes y mía. Vamos a probar. A ver qué tal nuestros arroz. Una cocción perfecta. A ver, pulpito. Voy. ¡Exquisito! ¡Fabuloso! ¡Qué fácil me la pusiste! ¡Qué fácil! Gracias por ver el video.